Pepita Tudó, residía en la corte, tras el nombramiento de su padre como gobernador del Real Sitio del Buen Retiro. Allí entabló amistad con Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV, y a pesar de ser 12 años menor que él, se convirtió en su amante desde los 17. A pesar de que la reina obligó a Godoy a casarse con la princesa María Teresa de Borbón, siguió su relación extramatrimonial con Pepita. Tras el motín de Aranjuez, que llevó al encarcelamiento y exilio de Godoy, Pepita se reunió con él en Francia en 1808, viviendo juntos en Marsella y Roma. Tras la muerte de la princesa María Teresa en 1828, Godoy se casó oficialmente con Pepita en 1829 y la nombró administradora de sus bienes. Sin embargo, en 1831, las inversiones fallidas llevaron al matrimonio a la quiebra y a su separación. Mientras Godoy permaneció en París lleno de deudas, Pepita se instaló en Madrid, donde falleció en 1869, a los 90 años, debido a un accidente doméstico tras incendiársele el vestido que llevaba puesto con una vela.